Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños te has cantado hasta aquí Despierta el río duro, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se perdió ¡Qué linda está la mañana en que vengo a salvarte! Querimos todos con gusto y placer a felicitarme Tu madrina y tu padrino te llevaron a pisar Y el Señor cura te dijo, el Leodoro te has de llamar Con casquines y flores, este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!